Imaginar, imaginar, desmerecer la realidad Imaginar, imaginar, es mi virtud no ser virtual Desintegrar, desintegrar, me quiero teletransportar Desintegrar, desintegrar, pa' tu mutación y tú me quiero estar Mi sueño es con vos flotar, flotar Mi sueño es con vos flotar, flotar Imaginar, imaginar, te quiero, basta de whatsapp Desintegrar, desintegrar, mi sueño es con vos flotar Desintegrar, desintegrar, me quiero teletransportar Desintegrar, desintegrar, pa' tu mutación y tú me quiero estar Mi sueño es con vos flotar, flotar 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 Flotar, flotar Flotar, flotar Flotar, flotar Flotar, flotar Flotar, flotar Flotar, flotar